Vinagreta de café. Antes de comenzar a preparar cualquier receta, es importante tomarse un momento para llevar a la mente el sabor que esperas obtener. Primero cierra los ojos. Siente las fragancias, imagina los sabores. Luego sí, manos a la obra. Tres cucharaditas de col café granulado, una cucharada de zumo de limón, una cucharada de azúcar, un cuarto de taza de vinagre, media taza de aceite vegetal y finalmente sal y pimienta al gusto. Puede ser pimienta negra. Luego mezcla y bate los ingredientes hasta que incorporen para servir como aderezo para la ensalada. Con Colcafé, consiéntete y disfruta.